Prestamos ahora atención a la relación que Estados Unidos ha mantenido con el mundo árabe, en concreto con Irak. Una historia basada desde hace años sobre todo en cuestiones militares, que con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca se habría focalizado más en lo económico y comercial. Décadas de dictadura y años de embargo. Una guerra contra Irán, otras dos contra coaliciones lideradas por Estados Unidos y un conflicto interno que no ha terminado. Son hitos del último medio siglo de historia de Irak que han marcado a generaciones enteras. Algunos los vivió en primera persona el escritor iraquí Muxin al-Ramli. Exiliado en España desde 1995, ha vivido con dolor el sufrimiento de su pueblo. Ahora, asegura, muchos en su país contemplan con cierta resignación los nuevos tiempos de la era Trump. En el mundo árabe siempre le han engañado desde la época otomana. Entonces, al salir de que uno, quien juega tu destino, te dice, yo quiero solo tu dinero. Este es más claro. Mucha gente prefiere este. Te dice en la cara, yo quiero tu dinero. No me interesa tu religión, ni tu historia, ni tu dolor. Cuando era joven, la guerra del Golfo le sorprendió haciendo el servicio militar en una unidad móvil de tanques. Años después, ya desde el exilio, vivió con dolor la guerra de 2003 y la ocupación estadounidense. Uno de los grandes errores, cree Muxin, fue que Washington solo valoró las cuestiones militares. No ha estudiado cómo es el ser iraquí. Hay algunos, se han enfrentado al ejército entero americano porque han matado a su hermano. Porque le da vergüenza seguir en el pueblo. Incluso quita, quita la cal y la pone así, no puede ponerlo en la cabeza. Entonces, al frente le da igual a Estados Unidos o a Alemania, porque es su honor. Eso no lo han estudiado, no lo han estudiado. Errores, asegura Muxin, que han marcado las tragedias de hoy. Las noticias, añade, no retratan el espíritu del pueblo iraquí. Son solo datos que no recogen el dolor de 50 años de traumática historia. Por eso ha tratado de hacerlo en su última novela, Los jardines del presidente. Una ficción que recupera décadas de dictadura, conflicto y guerras, a través de los ojos de tres amigos. Un intento por rescatar una memoria a veces difícil de transmitir. Muchos de los, bueno, nacionalistas árabes consideran a Saddam Hussein como héroe. Pero no saben lo que sufre el pueblo iraquí dentro. Entonces eso es difícil explicarlo a un árabe lejano que no ha sufrido. Entonces solo la literatura lo explica. Los árabes hemos conocido a América Latina a través de las novelas de la literatura. Yo creo que ya es la hora de que nos conocen a través de la literatura. La sociedad árabe cree Muxin al-Ramli está dividida entre el mundo occidental y su tradición islámica. Y aún está buscando su identidad. Tal vez la literatura, espera, pueda ayudarla.